La caída de un árbol sobre un vehículo en el sector de Aire Libre causó preocupación en la población. No se registraron heridos, solo daños materiales. Hasta el lugar acudió el personal del Departamento de Respuesta Inmediata del municipio de Esmeraldas para solucionar el percance que puso en riesgo la vida de ciudadanos. Este árbol que estaba ubicado en el sector de Aire Libre en la entrada de la ciudad se desplomó en horas de la tarde de este jueves, producto del desperdimiento a sus raíces. El mismo que cayó en la vía afectando este vehículo en sus partes exteriores. Testigos del hecho afirman que entre moradores ayudaron a socorrer a quienes se encontraban en el interior del automotor. Los primeros en llegar fueron los moradores que ayudaron a sacar al carro que está allí, al blanco, que ayudaron a sacar al señor que estaba ahí. Todo el mundo salió abandonado a ver qué pasa. Pero como tenía muchas ramas, no sabíamos si es que había personas adentro o no. Tienen que poner todos estos árboles nuevos porque realmente se van a caer uno por uno. Juan Carlos Pita, quien es dueño del auto y quien venía acompañado de su esposa, nos contó del susto que pasó cuando este árbol cayó sobre su carro, causándole daño en su parabrisa. Señaló que alguien tiene que hacerse responsable de los daños de su automotor. Venía normal, venía como a 40, veníamos conversando con mi esposa y de repente cayó él. Yo venía de allá del sur hacia acá al centro y no me di cuenta. El árbol de repente cayó encima, yo venía manejando normal, la vía estaba habilitada. ¿Tiene afectación o solo este vehículo? Solamente el vehículo nomás. Atrás venía otro carro, pero no lo alcanzó. Alcanzó a salir, alcanzó a dar retro y salir por el otro lado por allá. El director del Departamento de Respuestas Inmediatas del municipio de Esmeraldas estuvo en el lugar para levantar un informe. Indicó que van a levantar un informe en todos los árboles que se encuentran en la ciudad de Esmeraldas para verificar el estado en que se encuentran. Un llamado emergente que se hizo hacia el Departamento de Respuestas Inmediatas del GAN Municipal, en la cual hemos acudido con el equipo y todo, y también tenemos la colaboración del cuerpo de bomberos que ha estado también presente. Nosotros somos Respuestas Inmediatas, venimos a ver en la emergencia, ¿sí? Hemos visto un análisis rápidamente del árbol que ha caído. Son árboles que no tienen raíz profunda, sino encima entonces tendríamos que hacer con medio ambiente, hacer una evaluación de todos estos árboles para ver cuáles son los árboles que están en esas condiciones, que no tienen raíz profunda y que por lo tanto ha ocasionado el tipo de accidente. Todo esto hay que hacer un estudio, por eso les digo que ahí ya entra el medio ambiente a hacer esto, porque no podemos ir a cortar un árbol nada más por cortarlo. Es una investigación. Hasta el lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos para habilitar la vía que estuvo cerrada por más de 30 minutos mientras se retiraban los escombros. Con imágenes de Luis Reyes, Luis Guerra, Telecosta.